El profesor de una vida muy interesante Depende para mi que es interesante Si estas pensando en el disco de cascarros y diamantes Entonces puede que vanece insignificante No es ira de rico, pero se pasa rico Si en la casa no hay que ensamar el aire, le pongo abarico Yo no tengo para darte ni queso, pero si puedo darte mis besos Asegarte, yo tengo un poquito, merece que te sellaré muy adentro Yo no tengo para darte champaña, pero si se necesitan hablar Yo no tengo para darte ni queso, pero si te sellaré muy adentro Y ya no tengo para darte ni queso, pero si te sellaré muy adentro Yo no tengo para darte ni queso, meзg Más por menos si me pareces Y yo creo que no me consumía Y yo sé que en esas cuatro paredes Haría todo por comer Venía a casa con piscinas Y yo si lo quiero Yo no tengo para beber un piso Pero si puedo darte Y es eso Y yo tengo un poquito Y me desgaste de dar penas Y yo no tengo para beber un piso Pero si ser de cinturón Y yo tengo para beber un piso Y yo no tengo para beber un piso Y yo no tengo para beber un piso ¡Vamos! Y yo no tengo para beber un piso Y yo no tengo para beber un piso Y yo no tengo para beber un piso ¡Venga, se puso más arriba! Pero si, pero no, vamos, no se duerme ¡Vamos! ¡Vamos! Y yo tengo un poquito Y me desgaste de dar penas Y yo no tengo una brita en chantal Pero si se resiste la prueba Y un desocón Y yo te ofrezco Todo lo que tengo es tuyo ¡Ay, qué eso! ¡Día rico!